¿Qué es la marca Perú? Visitamos la exposición Arte para Conservar, resultado de la alianza estratégica entre Victorinox y Marca Perú que se viene realizando en la Sala de Arte Moderno del Arcomar. Nosotros ya venimos trabajando, esta es nuestra segunda colaboración con la Marca Perú. Hace un par de años hicimos una primera colección de navajas con destinos turísticos peruanos y como tema importante, Victorinox ha sido la primera marca extranjera que ha logrado poder tener el logo de la Marca Perú en sus productos. Ahora es la segunda colaboración en la cual quisimos dar un paso un poco más adelante con PromPerú. En este caso lo que hemos desarrollado es una campaña en la cual lo que queremos es difundir valor tanto de la Marca Victorinox como ayuda también para la reforestación de la selva peruana a través de una ONG que se llama Conservamos por Naturaleza. En este caso estamos trabajando con Fito Espinoza, Carla Quispe y César Caicho para poder desarrollar el arte de las tres regiones principales de nuestro país. Mi obra tiene que ver con la conservación, trabajo a través de animales, contando historias, tratando de ver cómo el hombre de alguna manera interviene dentro de los ecosistemas humanos y poniendo a los animales en contextos bastante artificiales. traté de hacer el diseño creando a través de mi temática una historia y que más o menos es la historia de los reyes de la selva que para mí son el gallito de las rocas y el paiche. Mi trabajo con Victorinox consistió principalmente en el retrato de Cochas. ¿Qué es Cochas? Es un pequeño pueblo de Huancayo. En Cochas vi este paisaje, me gustó mucho y tengo tratamientos de estas imágenes que me quedan en la cabeza a través de la silografía. En esta ocasión hago una analogía con los mates burilados, que en Cochas existen los mejores materos y que nosotros tenemos antecedentes de que se han hecho desde Nazca. Es como un sello y ese sello me sirve para estampar todas estas telas, pero también se estampó en la navaja de Victorinox, en la navaja clásica en la cacha. Por un lado en la tira es parte del patio de la casa de un amigo que es matero que se llama Cristian y en la retira es parte del pueblo de Cochas. Bueno, lo más interesante y lo más bonito de este proyecto es que se está apoyando a una ONG, a una entidad que de alguna forma está ayudando a conservar la naturaleza y ayudando a conservar la selva peruana. Y creo que esto es muy importante porque parece que la mayoría de personas no estamos pensando en ese tema. Hay muchas cosas bien complicadas en la selva y la verdad es que me gustó bastante este proyecto porque de alguna forma también hace que la gente pueda enterarse un poco de qué es lo que está ocurriendo y cómo se puede ayudar. Gracias. 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 Gracias.